¡Hey! ¿Cómo están gente? Espero que lo estén pasando de lo mejor Y amigos sean bienvenidos a otro nuevo video para el canal Y esta vez vamos a estar probando el nuevo modo de juego Black Jack Que sinceramente está bastante pero bastante genial Así que sin más que decir, ¡vamos allá! Ok amigos ya estamos aquí, estamos esperando partida A ver que tal nos va, ok, encuentra super rápido Eso está bastante pero bastante genial Y vamos a escoger a nuestro superviviente Creo que nos vamos a ir por la coordinadora Porque la coordinadora sinceramente aquí es un personaje bastante pero bastante bueno de ocupar Los que son aquí buenos chat, sinceramente los que son aquí recomendables por ocupar Son al mercenario, a la coordinadora Aquí en más sería a la perfumista también, a la dancer, ¿por qué no? También al prospector y la pristes Y la pristes también está bastante genial aquí, ¿eh? Bueno, en mapas grandes, en mapas grandes sí está bastante recomendable de que lo ocupen Pero en esta ocasión vamos a jugar con la coordinadora Próximamente voy a traer un video sobre eso Así que no se preocupen para explicarles todo Porque hay algunos que realmente están bastante pero bastante confundidos Pero bueno, ¡vamos allá! Bueno amigos, primera partida Estamos en Factoria de Armas Vamos a ver qué tal nos va Ok, vamos a ver round 1 Vamos a ver qué carta nos dan Una carta de dos, está bastante bien Eh, no, así me quedo chat, así me quedo Iba a pedir otra carta pero no, así está bastante pero bastante bien, sinceramente Ahorita no quiero ser el cazador Así que vámonos de aquí chat ¿Quién va a ser el cazador? ¿Quién va a ser el cazador? Ok, aquí lo importante es hacer máquinas Y tratar de que no nos mate el maldito cazador Ok, es un Axe Boy, rayos Aquí tenemos que hacer máquinas para que nos den estas tipos fichas Y con esto podamos comprar bastantes cosas Ok, ya le acaba de dar al sir tan rápido, ¿es neta? Bueno, parece que esta partida va a ser bastante rápida, eh Parece que sí, ok, ya lo agarró Y esto se acaba, ok, acaba el round 1 Empieza el round 2 Ok, vamos a ver qué carta me dan Vamos a ver, Reaper bebé Me vas a dar otra carta hermosa y preciosa ¿Qué carta me das? Ok, un 8 Ok, tengo 10 Eso está bastante bien Recuerden que aquí para ganar son 21 Espero y quiero de que no me pase chat Porque sinceramente, no, 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 no Va a ser horrible, va a ser horrible A ver, ¿quién va a ser el cazador? Ok, ahora es un maldito joker Es un joker bebé chat Hay que tener cuidado, eh Hay que tener bastante, pero bastante cuidado Recuerden que tenemos la pistola de Bengala Aquí puede ayudar bastante, pero bastante bien En esta partida Está bastante divertido Sinceramente para mí es uno de mis juegos favoritos Hasta el momento Creo que se convirtió en el modo de juego Que más me gusta El segundo sería el 2 contra 8 El 2 contra 8 está bastante bonito Pero me hacen un focus chat Que no, 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 no Es horrible, es horrible Ok, ya tenemos una máquina Y tenemos 146 fichas Eso está bastante genial Tenemos que hacer otra maquinonga Entonces El cazador tiene 85 segundos Para cazar a alguien Si no Básicamente Pues no pasa nada, creo O sí pasa algo Ya ni me acuerdo Pero bueno Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Ok, eso está bastante genial Creo que vamos a comprar una carta de estas De nivel 2 Para que le demos otra carta al cazador Vamos a ver Eso está bastante genial Sinceramente aquí hay que jugar Como un poco con cabeza chat ¿Por qué dirán? ¿Viene para acá creo? No, 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 no Ok, viene para acá Está con la cieguita Vámonos de aquí chas Vámonos de aquí Aquí no hay amistades amigos Entiendan eso Aquí no hay amistades Todos son enemigos Ok, ¿Qué carta me va a dar? Tengo 10 Sí, me va a dar otra carta Me va a dar Un 3 Ok, 13 Eso está bastante bien Está bastante pero bastante bien Sinceramente Vamos a ver aquí En rayos le va a tocar cazador Mi amor ¿A quién le tocó cazador? Ok, una geisha Está bastante bien creo, eh Está bastante pero bastante bien Si llega hermosa y preciosa Dame esto Y viene para acá la geisha Bebé hermosa y preciosa Vámonos de aquí No, no, ¿Qué pendeja hiciste? ¿Qué pendeja hiciste? Vámonos de aquí A ver Vamos a hacer algo chat Vamos a hacer algo Se la lanzamos Y le damos otra cartonga Está bastante genial Órale, vieja ¿Qué cosa quieres tú, mi amor? Vámonos de aquí chat Vámonos de aquí Porque no queremos Prolemongas No queremos Prolemongas Vámonos de aquí Creo que no me pegan, ¿verdad? No No me pega chat No me pega No me pega No me pega No me pega Eso está bastante bien Sinceramente bastante Pero bastante bien Tenemos que aguantarla Bastante pero bastante tiempo Y eso es horrible, güey Eso es horrible chat Horrible, 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 horrible Tiene para bloquear ventanas Yo me voy de aquí chat Yo me voy de aquí Como no tienen idea Creo que esta vieja ya está muerta No creo de chat Creo que no está muerta Pero bueno Ya está bastante bien Se fue Eso está bastante genial chat Eso está bastante Pero bastante genial Y ahí está nice A ver ¿Qué es lo que va a pasar? Estamos en el round 4 Creo, ¿verdad? Creo que sí ¿O no? O round 3 Creo que es el round 3 ¿Verdad? No, round 4 Eso está bastante genial A ver Ok Un 1 Ok Tengo 17 puntos Bastante genial Y ahora ¿Quién va a ser el cazador? No sé ¿Quién va a ser el rayos del cazador? Pero bueno Yo voy a ser maquinongas Creo que va a ser la geisha otra vez ¿Eh? Puede que sea esa geisha No, es el maldito smile face Ok Este compa parece que ya tiene bastantes cartas ¿Eh? Así que lo más recomendable sería Ya eliminarlo No creo llegar No voy a llegar No voy a llegar, chat No voy a llegar ¿Eh? ¿Se fue? ¿Neta? ¿Se fue? ¿What the fuck? Ok Tiró a la otra A la madre A la madre Tiró a la otra compañerita, chat Tiró a la otra compañerita Y pues ya se van a curar ¿No? Así Ok Acá acaba el round Bastante bien, diría yo Acaba el round Y vamos a ver ¿Qué otra carta nos toca? Tenemos que comprar otra cosa, chat Porque si me dan una carta bastante alta No, mierda Me he pasado Me he pasado, chico Me he pasado Me he pasado, chat Me he pasado Ven para acá, maldita perra Ven para acá, mi amor Ven para acá A ver Ahora tenemos una carta Que esto hace que se repartan las cartas Entre el superviviente Al que le lanzo la carta Pero bueno, aquí ya Y nos quitamos un 7 Bastante genial De hecho Así ya por lo menos Ya no tenemos este El 23, creo que era Y así ya no estamos eliminados Así que está bastante Pero bastante genial Que bueno, güey Y no llegué, güey Quería chingarme la geisha Pero ya no llegué Ok, vamos a ver Tenemos ¿Cuántos puntos tenemos, chat? Aquí va a estar bastante ¡Ah, gané! ¡A la madre! Gané, güey Todos se pasaron Pero yo gané, güey Chingonaría Hermoso Es lo que no entiendo A veces ganas por ganar, güey Ok, unos tuvieron 23 24, 24 y 22 Vieron que se pasaron de 21 Eso hizo que automáticamente Se eliminaran Y como yo tengo 16 Básicamente no pasé Del 21 Y pues gané Porque fui el único vivo Bastante bien, eh Bastante, pero bastante bien Pero bueno, creo que vamos A otra partida Bueno, amigos Segunda partida Estamos en el mismo mapa Pero bueno Vamos a ver ¿Qué tal nos va? Estamos con la misma coordinadora Y de cazador Tenemos al Reaper Dos cartas Está bien No quiero ser cazador Por el momento Así que está bastante Pero bastante bien Así, chat Estamos contra una coordinadora Un Cowboy Y un Enchantress, eh Ah, no Son tres coordinadoras A la madre, güey A la madre Ok, viene para acá, chat Creo, eh Creo que viene para acá No lo sé Es una Solweaver No, güey Horrible Horrible, chat Es una Solweaver, bebé Puede que aquí Me mate, eh Puede que me mate, chat No lo sé Espero y quiero de que no venga Para acá, eh Ok, parece que no viene, chat Parece que no viene, ok Están viendo mis cartas Como pueden ver Aquí pueden ver Las cartas Que le tocaron a cada quien A este vato Le tocó un uno A este vato ¿Qué le tocó? A ver, mantequilla Soy yo, güey Todo meco, güey A ver, dale, dale, dale Haz máquinas, chat Haz máquinas Ok, bastante bien Vamos a ver Ok, este vato También tiene un cero Así que está bastante bien Diría yo Ok, vamos a ver, eh Parece que esta partida Va a ser bastante Pero bastante interesante Diría yo Yo recomiendo bastante Pero bastante Ocupar a la coordinadora, eh Sinceramente Es un personaje Bastante genial Para poder estunear Al cazador Ok, ya la acaba de agarrar ¿Acaba esta máquina? No, verdad No la voy a acabar No la acabé, güey No la acabé Ok, bastante bien Mi mazo Tengo un Uno, creo que era O dos Vamos a ver Ah, no, era dos Era dos, chat Era dos Y vamos a ver Ok, me da un ocho Diez Está bastante bien Vamos bien, creo, eh Vamos bastante bien Ok, me toca hacer el cazador Rayos Me toca hacer el cazador Bebé hermoso y precioso Me toca hacer el cazador Bebé hermoso y precioso Vamos a ver, chat Vamos a ver si podemos Cazar a alguien Ok, por aquí hay gente Está alguien hasta allá Vamos rápidamente por acá Cuidado, eh Porque esta tiene para estunear Y eso va a ser bastante Pero bastante horrible Ok, pero Y no sirve tanto Sinceramente, creo, ¿verdad? No, ¿vieron? Y no sirve tanto esto Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Te la tiras No, mierda, fallé Hija de perra Hija de perra infinita Te la tiras No, what the fuck Güey Es neta que le pasó La maldita garra, güey Qué mamada Tírame el palet Es obvio que me la ibas a tirar Mi amor Brinca Brinca, corazón Brinca Ah, medio perra No, güey Fallé Es neta Verga Se está mamando esta compa, eh Verga Me quitió, güey Me quitió bastante bien, güey Hija de la ñonga, güey Me quitió bastante Pero bastante bien, eh Chat Rayos Pero bueno Creo que me va a tocar otra vez Ser el cazador, eh Puede que me toque otra vez Ser el fucking cazador Hija de tu puta madre ¿No crees que te vas a ir a la verga? ¿Qué, mi amor? Hija de tu madre Ven para acá, güey Ven para acá Que te va a caer la madre a ti, güey Ven para acá, maldita zorra Ven para acá, shit, bitch Ven para acá, bitches Órale, vieja Ahí quedes un rato, corazón Sáquese de aquí Ahí está, nice Le quitamos más Y le damos más a esa vieja Para que se muera Ok Y como vieron, chat Sinceramente ahí viene la perra No, viene por mí, chat Viene por mí la pinche perra Viene por mí la perra, güey Viene por mí la perra, güey Viene por mí la cachonda ¡Fum! Y la damos toda la vuelta ¡Ay! Viene por mí Yo me voy de aquí, chat Adiós Adiós Me va a querer Me va a querer lanzar algo Me va a lanzar algo ¡Oh, mierda! Y si me dio la chorra esta Hija de tu madre esta Ah, sí Pues yo te la lanzo también ¿Cuál es el pedo, mi amor? ¿Cuál es el pedo? ¿Qué? Ok Acabo de tirar la coordinadora Eso está bastante bien Una Sol Weaver A ver, mantequilla Concéntrate Porque si te toca ser el cazador ahorita Vas a perder, mantequilla bebé Vas a perder Y no queremos eso Mantequilla bebé Hermosa y preciosa Vamos a ver, chat Ok La acaba de agarrar Bastante bien Y le va a dar una carta Le va a dar una carta, eh Nosotros tenemos 13 puntos Así que no creo que sea el cazador Sinceramente Vamos a ver ¿Qué carta nos da? 6 Ok, está bastante bien Llegamos a 19 puntos Esa coordinadora ya tiene Los malditos puntos Vamos a ir por ahí a muerte Aquí cuando alguien ya tiene 21 puntos Tenemos que ir por ahí a muerte, chat Tenemos que ir por ella a muerte Porque si no Va a ganar, güey Si no va a ganar, chat Y no queremos eso Así que todos tenemos que ir por ella Para que pierda Tenemos que sumarle cartas O cosas así Así que está bastante mal Diría yo A ver, vamos rápidamente para allá Este güey Este güey Este güey Mira, 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 mira Mira, 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 mira Güey Más te vale que la tires, cabrón Más te vale que la tires Neta, güey Porque si no Vamos a perder, eh Creo que yo ya estoy muerto de chat Porque si la tira Creo que ya GG para mí Creo que ya GG para mí, eh Y nadie me va a querer levantar, eh Nadie me va a querer levantar, chat Nadie me va a querer levantar Creo que me va a ganar a mí No lo sé Ok Pues sinceramente Yo prefiero que muera alguien más, güey No, güey La cagué, güey Quería lanzarle la fucking carta, chat Quería lanzarle la fucking carta Perdimos, güey Perdimos por lo que acabas de hacer, güey No, güey La cagaste, amigo Ganó Ganó, chat Ganó Ganó la coordinadora, güey Aquí tienen que atrapar A la que tiene 21 puntos, chat Tienen que atrapar A la que tiene 21 puntos Eso es lo único Pero bueno Fueron unas partidas Bastante interesantes, eh Una ganada y una perdida Bastante bien Creo que son partidas algo rápidas Aunque no creas Eso está bastante Pero bastante genial Pero bueno Nada más, amigos Espero que te haya gustado el video Ya sabes Puedes dejar tu like Suscribirte para más contenido Póngame en los comentarios Qué les pareció este modo de juego Para mí fue algo bastante Pero bastante genial Pero bueno Soy Mantequilla Y como saben Bye